El cine, dijo el gran director Preston Starches, es el mayor medio educativo que haya tenido la humanidad. Eso nos obliga a pensar también que el cine es un gran modo de interpretar el mundo. Tengo entre las manos el mundo visto, en la espléndida traducción de Antonio Fernández Díez para Ucoprés. Allí leo lo siguiente. He dicho del cine, escribía Stanley Cabell, que satisface el deseo de la reproducción mágica del mundo al permitirnos verlo sin ser vistos. Lo que queremos ver de este modo es el mundo mismo, es decir, todo. Nada menos que la filosofía moderna nos ha contado que está metafísicamente más allá de nuestro alcance, o más allá de nuestro alcance metafísicamente. Decir que queremos ver el mundo mismo es decir que queremos la condición de ver como tal. Es nuestro modo de establecer nuestra relación con el mundo, al verlo o al tener visiones de él. Nuestra condición se ha convertido en que nuestro modo natural de percepción es ver, sentirse invisible. No miramos el mundo tanto como miramos fuera en él, por detrás del yo. Es nuestra fantasía, ahora casi completamente frustrada e incontrolable, que no se nos vea y debemos seguir sin que se nos vea. Como si no pudiéramos esperar que alguien la comparta, justo en el momento en que se echan a las calles menos privadas que nunca. De modo que estamos menos que nunca en posición de casar nuestras fantasías con el mundo. Ver una película hace que esa condición sea automática. Asume por ello una responsabilidad incontrolable. De ahí que las películas parezcan mucho más naturales que la realidad. No porque sean un escape a la fantasía, sino porque son un alivio para la fantasía privada y sus responsabilidades para el hecho de que el mundo ya es atraído por la fantasía. No porque sean sueños, sino porque permiten que el yo despierte, de modo que podamos evitar que nuestros anhelos se retiren más a nuestro interior. Las películas nos convencen de la realidad del mundo del único modo como debemos convencernos, sin que aprendamos a acercar el mundo a los deseos de nuestro corazón, lo cual en la práctica significa que hay que aprender a evitar alterarlo ilegítimamente, es decir, contra sí mismo, al tener visiones de él. Cabell es el iniciador de una gran relación de la filosofía con el cine. El último en seguir esa estela es Robert Pippin, cuyo último libro es Pensamiento filmado, Filmed Thought, que acaba de publicar la Universidad de Chicago. Con ello querría hablar esta tarde del que, en mi opinión, es el mayor cineasta en la historia del cine, alguien ahora tal vez olvidado, aunque roza siempre el olvido con unas altas cotas de popularidad. Me refiero a Frank Capra y me refiero a la serie de películas casi milagrosas que se suceden desde que en 1935 aparece Sucedió una noche hasta que en el Estado de la Unión en 1948 Capra filma su propia decadencia, en una escena que es muy parecida a lo que ahora hemos reproducido aquí en esta habitación. Una serie de cámaras y de iluminación dispuestos para que Spencer Tracy, un candidato a la presidencia de los Estados Unidos, anuncie que no es capaz de llevar adelante su propia iniciativa en el mundo político. Entre Sucedió una noche y el Estado de la Unión se sucede una serie de películas que todavía mantienen una capacidad de interpretar el mundo como es difícil de encontrar en otros cineastas. El propio Starches, del que hemos citado al empezar a hablar, decía que efectivamente algo pasaba con Capra. What's the matter with Capra, decía el personaje de Starches en los viajes de Sullivan, Joel McCrea. ¿Qué es lo que ocurre con Capra? Para que, a pesar de haber hecho algunas de las películas más populares en la historia del cine, mencionaré inmediatamente qué bello es vivir, pero tendríamos que recordar también Caballero sin espada, o Juan nadie, o Vive como quieras, películas todas ellas que cito por su doblaje al español. ¿Qué ocurre para que alguien que fue extraordinariamente popular haya caído en el olvido de quienes se dedican al cine y de que quienes realmente han tratado de hacer el canon del cine, especialmente en la filosofía francesa, en los autores de los calles du cinéma, no hayan entrado a valorar esta serie de películas y a alguien que efectivamente fue capaz de llevar el cine hasta unas posibilidades extraordinarias? Especialmente, insisto, en qué bello es vivir. Las razones no están del todo claras. Sobre la decadencia de Capra pesa muchísimo el hecho de que a partir de 1948, con su última película realmente visible, a mi modo de ver el estado de la unión, Capra no pudiera soportar las acusaciones de ser antiamericano y que el Comité de Actividades Antiamericanas hiciera pesar sobre él la acusación errónea, tergiversada, como todas las que ese comité infame puso sobre la mesa de ser un comunista. Ahora bien, esas cuestiones de índole personal, de condición de un carácter que tal vez ya no estaban condiciones de asumir las exigencias de un tiempo como el de la posguerra, sin embargo, había dejado escenas extraordinarias. Escenas extraordinarias sobre una época que sigue siendo la nuestra. Recordaré un dato que es imborrable. Cuando en 1940 los alemanes iban ocupando progresivamente Francia, en las salas de cine de Francia se representaba ininterrumpidamente Caballero sin Espada, Mr. Smith Goes to Washington, que es la historia de la democracia en acción, por decirlo con una palabra de la propia película. La historia de alguien encarnado por James Stuart, que volverá, como veremos, en Qué bellos vivir, trataba de impedir que la corrupción fuera, por así decirlo, la carta de presentación real de la vida política. Es emocionante pensar que fuera la Gestapo quien arrancara de las cámaras de proyección la película que en las salas de cine se representaba como la última protesta contra la invasión del totalitarismo y de la barbarie. Qué bello es vivir. Continúa en la estela de esa promesa de democracia, de comunidad, de vida en común, después de esa misma guerra que empezó en 1940, 1939-40. ¿Por qué, a mi modo de ver, todo lo que hemos leído con Cabell, la idea de un pensamiento filmado, encuentra en qué bello es vivir tantas posibilidades? Por varias razones. Primero, tal vez porque Capra se dio cuenta de que el cine había empezado a girar sobre sí mismo. En muchos aspectos, qué bello es vivir es una respuesta a Ciudadano Kane. No es una casualidad que en el cartel con el que se delimita la presencia del malvado Potter en la película, se diga lo mismo que en el cartel con el que empieza la toma de Shanadu en Ciudadano Kane, Not Trespassing, prohibido entrar. La película de Capra es justo lo contrario. No habrá un cartel que diga prohibido el paso. Hay un acceso a la película. Es un acceso que de todas formas hay que ganar. Me interesa insistir aquí en que Capra comprendió que no se trataba de que el cine diera una vuelta sobre sí mismo, algo que fascina a algunos historiadores y espectadores, que el cine nos hable del cine. Capra comprendió que el cine tenía sobre todo que interpretar el mundo y referirse a la realidad. Quienes recuerden la película sabrán que el ángel de segunda clase, que tiene que ver cómo se desarrolla la vida de George Bailey, no puede ver al principio. Y es un esfuerzo el que tiene que hacer para que efectivamente la realidad, como dice Cabel, se ponga delante de sus ojos y borre las fantasías privadas. Desde luego, la frase que nos viene a la cabeza es la de los propios corintios. Ahora ves como a través de una cámara, luego verás cara a cara. De eso se trata, de que el cine nos permitiera ver las cosas cara a cara a las personas cara a cara. ¿Qué ocurre entonces con Qué bello es vivir? No sólo que intenta salir al paso de un cine que se está ensimismando, el cine extraordinario que empezaba sin duda con Ciudadano Kane, sino que trató de alterarlo poniéndolo al servicio de una realidad que, sin embargo, tenía los suficientes elementos trágicos como para no atraer la mirada de nadie. Una convicción profunda de Capra, a la que no podemos restarle el mérito, es la de haber tratado de que la tragedia no tenga nunca la última palabra. La tragedia, la desesperanza, la ausencia de posibilidades. Naturalmente, para eso Capra tenía que aprovecharse de la inmensa relación que la comedia y el cine tienen. Capra es el autor de algunas de las scribal comedies más divertidas de la historia del cine. La propia sucedió una noche, aunque no es la primera de estas comedias, casi inventa las reglas del género, por el que después transcurrieron Howard Hawks o Preston Starches o Leo McCarrey. Pero en el trasfondo de Capra lo que hace reconocible las películas de Capra es siempre la posibilidad de que haya una esperanza. Eso está en las películas más significativas. Antes de que veas vivir, está en Caballero sin Espada. Está en Juan Nadie, en la medida en que esas esperanzas y esas posibilidades se depositan en una idea muy precisa de comunidad. Sin duda, la comunidad, lo que sea la comunidad, la pertenencia de cada uno de nosotros a una comunidad, es el gran problema de nuestro tiempo y de cualquier tiempo. Ninguno de nosotros nace eligiendo la comunidad a la que está adscrito por localización, por nacimiento, por pertenencia previa a una familia, a un círculo de personas que ya estaban en el mundo cuando llegamos. La idea misma de que llegar al mundo supone una posibilidad distinta de afianzar esa comunidad, de mejorarla, de renovarla, es lo que está, en cierto modo, a la base del pensamiento de Capra. ¿Por qué alcanza que veas vivir unas cotas tan altas? Recordemos un pequeño detalle de la película que condiciona muchas de las cosas que sabemos de ella. La película, cuando se estrenó en 1946, fue un absoluto fracaso. No colmó las expectativas de Capra en cuanto a la recaudación. El cine es un medio caro que necesita que muchas personas acudan a ver las películas. No colmó las expectativas de Capra respecto a que el público mantuviera su reputación como cineasta. La película fue realmente olvidada, hasta tal punto que nadie se acordó de renovar sus derechos. Y pasado el tiempo, la película pasó a ser dominio de nadie. Y eso quiere decir dominio de cualquiera, hasta el punto de que muchos años después de que la película estuviera olvidada, una tarde de Navidad de los años 70, una cadena de televisión americana, se diera cuenta de que podía aprovechar esa película para colmar un vacío en la programación. Y desde entonces, la película ha estado asociada con su proyección en los días de Navidad, tanto en los Estados Unidos como en otros lugares, también en España. Y eso le ha dado el medio televisivo, el medio seguramente de las masas contemporáneas, el medio de difusión completa, le ha dado a la película un lugar insospechado, pero que ha hecho que desde entonces la película cobre una popularidad para la que Capra ya no tenía nada que decir, puesto que la película ya no le pertenecía ni pertenecía a nadie. Pero este pequeño detalle nos devuelve a la condición misma de lo que la película trataba de expresar, que es lo que nos cuenta It's a wonderful life, qué bello es vivir. Nos cuenta la historia de un hombre corriente, de un hombre corriente que es al mismo tiempo un hombre excepcional, George Bailey, que ha nacido en una pequeña comunidad, Bedford Falls, una localidad imaginaria en alguna parte del estado de Nueva York, alejada de las grandes ciudades, una comunidad pequeña que está sin embargo expuesta a todos los problemas de una globalización ya entonces claramente delimitada. Esa globalización naturalmente se basa en un sistema de producción capitalista. La relación de Capra con el capital natural es una relación que resulta hoy mismo cualquier cosa excepto ingenua. Desde que rodó American Madness en 1932, La locura americana, una película que en muchos aspectos presagia ya la idea de qué bello es vivir, Capra sabía que el capitalismo no podía resolver los problemas de los seres humanos, especialmente el problema de lo que nos vincula a unos con otros. Ya en esa película, en la locura del dólar, ensayó la posibilidad de la singularidad de quien se podía enfrentar a ese sistema capitalista. Allí fue el actor Walter Houston, un hombre formidable, y desde entonces Capra fue ensayando con distintos actores la posibilidad misma de la decencia en la imagen. Walter Houston, Clark Gable, Gary Cooper, James Stewart, Spencer Tracy. La sola mención de estos nombres evoca una capacidad de actuación basada en la idea de que estos hombres han logrado reproducir al hombre corriente. Y eso significa al hombre que en circunstancias que no son corrientes, en circunstancias que requieren la excepcionalidad del ser humano, saben ellos mismos ser excepcionales en la medida en que mantengan su integridad. Cuando esa integridad se pone a prueba, cuando son tentados, entonces es cuando descubren que efectivamente están en condiciones de resistir con cierta ayuda, una ayuda que viene siempre de los estratos más profundos de la solidaridad humana a esa enajenada manera de producir las cosas que tiene el capitalismo. Josh Bailey, Bedford Falls. La historia de alguien que va cumpliendo poco a poco sus pequeños detalles en la vida. Alguien lo suficientemente valiente como para salvar de niño a su hermano que ha caído en el agua helada. Alguien capaz de salvar la vida de otro niño gracias a que descubre con una pequeña intuición de las cosas que la persona para la que trabaja está desesperada en una droguería y ha mezclado veneno con la medicación. Alguien que va desarrollando poco a poco su trabajo, pero que sobre todas las cosas quiere salir de Bedford Falls, quiere ir a la universidad, quiere ser un gran arquitecto, quiere convertirse en alguien que haga grandes cosas. Todos sabemos que Josh Bailey no saldrá nunca de Bedford Falls. Esa es su bendición y su condena, si lo queremos ver así también. ¿Qué ocurre con él? Ocurre que construye una comunidad dentro de la comunidad, una comunidad basada en la confianza. Él mismo es una especie de banquero, dirige una compañía de empréstitos, una compañía de préstamos, que se basa fundamentalmente en la idea de la confianza, en la idea de que las personas, como defiende ante el usurero, las personas viven, nacen, trabajan y mueren en la comunidad y que precisamente es la solidaridad entre todas ellas lo que las mantiene, unidas. Lo que permite que no vivan de una manera indigna. Josh Bailey construye una comunidad. En una época como la nuestra, en la que se arrastran crisis tras crisis, falsas burbujas inmobiliarias y verdaderas burbujas inmobiliarias, ver cómo construye Josh Bailey su idea del Bailey's Park, de una organización basada en que los hombres tengan su propio hogar, resulta todavía aleccionador. Por un accidente que en modo alguno tiene que ver con su capacidad para dirigir las cosas, Josh Bailey decide que tal vez valga más muerto que vivo y formula un extraño deseo, un extraño deseo que pone en jaque lo que hemos estado leyendo sobre el automatismo de la cámara. Desea no haber nacido. Y en aras de la comedia, su ángel de la guarda, Clarence Oddbody, un ángel de segunda clase porque no tiene alas, le concede el deseo de no haber nacido. En la medida en que le concede el deseo de no haber nacido, Josh Bailey tiene el privilegio de ver las cosas como habrían sido si él no hubiera estado presente. De ver las cosas realmente sin que él pueda ser visto. Es exactamente lo que Cabell nos ha estado contando. Pero al mismo tiempo eso pone en jaque a la cámara porque la cámara tiene que filmar lo que no ha existido jamás. Creo que no se ha insistido nunca lo suficiente en la poderosa capacidad de la cámara de Capra durante el tercio final de la película para registrar lo que no es. Para poner en duda primero el oficio de director y segundo la capacidad técnica misma de una cámara para estar registrando lo que no ha existido. Esto es muy importante. En cierto modo lo que va a registrar Capra es la bajada a los infiernos de George Bailey. Pero son unos infiernos peculiares porque todo lo que va a haber allí no ha existido nunca. Es sólo una especie de posibilidad. Me pregunto por qué no hemos visto en ese tercio final de la película que obliga a unos primeros planos como solamente el cine puede hacer. Si puedo abrir un paréntesis aquí. Desde que Griffith se dio cuenta de que el primer plano era uno de los elementos esenciales, si no el esencial del cine, el cine asumió la ambición de una obra de arte total. Con los primeros planos que no exigen siempre que el actor hable. Por tanto, con los primeros planos que pueden ser de una persona o de un objeto y que por tanto no necesitan recurrir necesariamente a la palabra ni al acompañamiento musical y que pueden permitirse la suspensión de la narración, de la diégesis, es muy probable que el cine haya acabado para siempre, por ejemplo, con el teatro, por ejemplo, con la pintura. Es muy importante darse cuenta de que después de casi 100 años de cine es muy difícil volver a cualquiera de las artes tradicionales sin que ellas mismas hayan tenido que hacer un esfuerzo para ajustar cuentas con las posibilidades cinematográficas o cinemáticas. Hasta aquí el paréntesis. Capra filma lo que no existe, lo que habría sido el mundo si George Bailey no hubiera nacido. Pero hace que todo eso sea un juego para el espectador que está asistiendo a algo insólito porque lo que está viendo no se ha producido nunca, pero es como un dominio paralelo de la realidad y al mismo tiempo veamos cómo lo ve George Bailey. Lo cual garantiza que el espectador pueda estar suficientemente a salvo como para que el horror, el horror de descender a esos infiernos no lo toque hasta el punto de desbaratar la enseñanza que Capra quiere transmitir. ¿Cuál es la enseñanza que Capra quiere transmitir? George pide no haber nacido, ese deseo es concedido y empieza a darse cuenta de algunas cosas. La primera tiene que ver con la situación. La ciudad que hemos mencionado varias veces, Bedford Falls, se ha convertido en Pottersville. Pottersville es la ciudad de Potter. Potter en inglés tiene resonancias porque significa alfarero y la ciudad del alfarero o el campo del alfarero, como a veces se dice también Pottersville, es naturalmente el campo de Judas, el campo del traidor, es el campo teñido de la sangre del que ha vendido. A Jesús. Al mismo tiempo que empieza a darse cuenta de que Bedford Falls ha desaparecido, Capra, utilizando la técnica del cine negro, del cine que en esos momentos está tratando de usurparle a la comedia su capacidad para transmitir realmente las cosas, Capra no hizo nunca una película de cine negro, pero utilizó las técnicas del cine negro prácticamente en todas las películas, en Juan nadie con una fotografía especialmente oscura y en el estado de la unión haciendo que efectivamente el partido republicano pareciera una mafia. Las reuniones del partido republicano podrían ser perfectamente la reunión de un grupo de mafiosos tratando de organizar un asesinato. Con esa técnica de cine negro Capra empieza a recorrer la ciudad de Bedford Falls convertida en el campo del alfarero. Y George Bailey empieza a darse cuenta de cómo han cambiado las cosas simple y llanamente porque él no ha estado allí para formar parte de las cosas. La ciudad se ha convertido en una especie de lupanar, en un burdel gigantesco. Es significativo y esto lo habrían aprobado hasta los grandes críticos del cine. Pienso en Adorno y su denuncia constante de la industria cultural que la música de fondo que acompañe toda esta bajada a los infiernos sea la música del jazz. Una música enloquecedora con otros bailes de la época que se van superponiendo a la música extraordinaria que hemos oído en la primera parte de la película. Canciones quizá que obligaban a que las personas tuvieran que estar muy juntas unas de las otras y desvelaran partes de sí mismos. El baile de Charleston al borde de la piscina con el que la película había empezado. Al ritmo de una música de jazz cada vez más enloquecedora, George Bailey se da cuenta de cómo han desaparecido los lugares en los que él ha tenido algo que ver y las personas que él había conocido se han transformado en otras cosas, en prostitutas, en hombres amargados, en policías extremadamente violentos, susceptibles de desenfundar el arma y disparar sin previo aviso. La primera casa que George Bailey visita es la casa de su familia. Se ha transformado en una pensión siniestra. Su madre no lo reconoce. Es imposible no darse cuenta de que George Bailey al ver a su madre tiene el mismo gesto que Homero cuando reconoce a su madre en el Hades. Y su madre no puede ser abrazada, es nada. George Bailey no puede lograr de su madre el reconocimiento de su rostro. Al mismo tiempo se nos informa de que el entrañable tío Billy, autor de las torpezas que han puesto en jaque la existencia de George Bailey es alguien que está asilado en un manicomio. El primer plano con el que George Bailey sale, casi enloquecido, horrorizado de la casa de su madre, merecería muchos estudios en la caracterización cinematográfica. Naturalmente todo ello se debe al poder que tenía James Stewart para transformar a un personaje con muchos distintos registros. Pensemos que tanto James Stewart como Frank Capra habían estado en la Segunda Guerra Mundial. James Stewart especialmente porque había estado en una tripulación de un bombardero. Había vuelto de la guerra con la convicción de que probablemente muchas personas habían muerto por sus acciones de guerra y al mismo tiempo con la convicción de que no volvería a hacer cine. Alguien que se había marchado después de haber ganado un Oscar en historias de Filadelfia o que había hecho caballero sin espada o que había rodado con Capra anteriormente vive como quieras. Alguien así volvió de la Segunda Guerra Mundial dispuesto a volver a la vieja tienda de sus padres y convertirse en un empleado. Algo así como lo que intenta Steve McQueen en los siete magníficos. Fue Capra el que lo convenció de que tenía que hacer esta película y como muchas veces diría James Stewart a lo largo de una carrera que después contaría con actuaciones tan extraordinarias como las muy sofisticadas que hizo para Alfred Hitchcock o las extraordinarias caracterizaciones que le dio al mundo del oeste con las películas de Anthony Mann, todo eso se lo debió en algún momento a que Capra le invitara a hacer de George Bailey en que ve ellos vivir. Sale horrorizado de la casa de su madre y poco a poco va viendo que el mundo que él ha construido y que se simboliza en la vieja mansión de Sycamore ha desaparecido. Sus hijos no están. Los pétalos que su hija Susie le había dejado en el bolsillo del pantalón han desaparecido. La casa misma es una casa a la que vuelve como un fantasma. En el momento más decisivo, después de haber comprobado en el cementerio de Pottersville que su hermano había muerto de niño porque él no había estado allí para salvarlo, le hace la pregunta yo creo que encierra la declaración de amor más hermosa que haya en la historia del cine y la historia del cine tiene varias declaraciones de amor inolvidables. Pienso en una casi contemporánea. No sabe usted señorita cuánto me gusta su nombre, dice Henry Fonda en My Darling Clementine. Pasión de los fuertes de John Ford. Pero la pregunta de George Bailey es muy sencilla. ¿Dónde está Mary? Mary es su mujer. Es la que de una manera muy filosófica, como habría dicho Cabell, puede proporcionarle y le había proporcionado todas las respuestas. Si, como algunos amigos queridos han insistido, Clarence es una especie de Sócrates muy cómico, sin duda podríamos decir que Mary es la superación del mundo del cuestionamiento perpetuo de un Sócrates. Mary tiene todas las respuestas, pero ha desaparecido. La pregunta a George Bailey merece la pena. ¿Dónde está Mary? Algo a lo que el ángel se resiste a responder. La mayor crítica que se le ha hecho a Capra es que no sabía terminar sus películas. Y es posible, viendo el final de las películas, que uno pueda en un momento de indecisión y de vacilación intelectual dar por buena esa afirmación, no creo que sea cierto. No hay ni un solo final de Capra, que yo recuerde, especialmente de sus grandes películas. Insisto, sucedió una noche, el secreto de vivir, vive como quieras, Juan nadie, qué bello es vivir, el estado de la unión. Insisto, al menos en estas películas no hay un solo final que no proceda de una rigurosa concatenación de lo que significa la comedia, de la peripecia de la comedia, del mantenimiento de una esperanza de que la comedia es superior en sí misma a la tragedia y de que el cine, en la medida en que puede captar realmente eso y ha hecho el alarde de bajar a los infiernos con George Bailey, tiene que recuperar la comedia. Hay un gesto, una pequeña consideración cuando George Bailey vuelve a la realidad. Esta realidad que ya no es la del Hades al que se ha bajado, esa anequia, esa bajada a los infiernos, y tiene que ver con algo tan humano, tan profundamente humano como el derramamiento de sangre. Cuando George Bailey ha formulado su deseo de no haber nacido, la herida que lleva abierta en el labio se cierra inmediatamente. George Bailey deja de sangrar. En el momento en que George Bailey vuelve a la realidad, el labio vuelve a sangrar. El derramamiento de sangre es siempre la señal de un sacrificio humano. George Bailey es alguien que ha sacrificado su vida por los demás. Y precisamente por eso, cuando regresa a casa, cuando Capra filma en la escalera de casa, naturalmente hablar de todo esto sin que ustedes vean las imágenes es simplemente una invitación a que vean cuanto antes las imágenes. Cuando Capra filma en la escalera de casa a George Bailey amontonando a sus hijos sobre sus hombros, como si fuera una especie, y Lessing lo habría aprobado, de laoconte bajando por las escaleras, pero un laoconte completamente invertido, no alguien que está luchando para salvar a sus hijos de una serpiente que finalmente acabará con ellos, como en la estatua griega. No, un laoconte que ha vencido a la serpiente. Cuando Capra vea como bajando por las escaleras se encuentran con Mary quitándose el velo, por tanto ofreciéndole la respuesta, y acto seguido toda la comunidad llegue hasta la casa de George y ofrezcan todo lo que tienen, cada uno en la medida de sus posibilidades, para compensar lo que George Bailey ha estado haciendo durante toda su vida. Y llega su hermano, que no puede estar enterrado en el cementerio de Pottersville, porque George sí que estuvo allí para salvarlo, y brinda por él diciendo, brindo por el hombre más rico de la ciudad. Comprendemos todos que esa riqueza de la que habla ya no puede ser en modo algún una riqueza regida por un sistema de producción capitalista. Puede estar regida por otro sistema, por el sistema del intercambio, por el sistema del regalo, por el sistema de un préstamo prácticamente desinteresado, por el sistema de una generosidad sin límites a la hora de permitir que todos los seres humanos tengan una dignidad en su vida, en su casa, en sus posibilidades de estar. Quien verdaderamente no se emocione, comprendiendo que ese final no es un final absurdo, que Capra no tenía problemas con los finales de sus películas, que todos y cada uno de ellos, especialmente en Que bello es vivir, tenían que ver con que eso no es inverosímil. Creo que manifiesta ser ajeno a las profundidades del corazón humano. Aquel cuyo corazón no vibre con esa escena está llamado a una revisión. Exactamente igual cuando en una película mucho más cómica, pero repito, es la película que se estuvo proyectando en las salas de cine francesas conforme avanzaban los nazis. Quien no comprenda que ese final de Que bello es vivir tiene que ver con el final en el que Jan Arthur grita de júbilo en el Senado de los Estados Unidos. Quien no recuerde la cara de Harry Carey sonriendo como vicepresidente de los Estados Unidos mientras la película tiene un final feliz. Quien no comprenda el rostro de Gary Cooper al volverse y negarse al suicidio al que equivocadamente se había prestado y ver el rostro de los demás que le están pidiendo que no cometa ese suicidio. Quienes no comprendan que la pregunta del Ver Camus, diciendo el suicidio es el único problema filosófico verdaderamente serio de dilucidar si la vida merece la pena o no de ser vivida, ha encontrado ya una respuesta en modo alguno existencialista en las películas de Capra, insisto, tendrá que revisar su propia mitología, tendrá que darse cuenta de que tal vez en las películas de Capra, que no han entrado nunca en el canon, que nunca han sido, por así decirlo, sancionadas por la autoridad de los Calles du Cinema, de Godard, de Trifaut, que nunca han sido consideradas a la altura de las películas de Ford o de Hawks sin salirnos del ámbito de los Estados Unidos, pero mucho menos han podido entrar en el gran canon a la altura de la gran ilusión, de Razoamón, de la regla del juego. Y bien, ¿por qué no? Pensemos seguramente en el más claro de los discípulos o de los seguidores de Frank Capra, John Cassavetes, el mismo John Cassavetes que decía que no había existido nunca América, que lo único que existían eran las películas de Frank Capra. Pensemos en la decencia fundamental que se encuentra en todas y cada una de las películas del último gran cineasta clásico Woody Allen, cuyos personajes, incluidas las películas más sombrías, tienen esa mirada decente sobre las cosas que hemos aprendido en los actores a los que Capra concedió la oportunidad extraordinaria de tener un discurso decente sobre las vidas humanas. De esta manera, nosotros podemos decir que si el cine todavía tiene algo que mostrarle al mundo, no puede ser una realidad descarnada y desesperada. Tengo muchas dificultades para admitir que haya algo que ver en las películas de Tarantino. Tengo dificultades para admitir que haya algo que ver en las películas de Pedro Almodóvar. Tengo muchas dificultades para admitir que haya algo que ver en las películas de Efectos Especiales. Sin embargo, no tengo dificultades en admitir que toda película que en última instancia esté dispuesta a ofrecer con su cámara una esperanza de decencia humana, siempre que esto sea posible, creo que antes o después tendremos que reconocer que fue Frank Capra el que lo inventó para el cine. Les invito, después de estas pequeñas consideraciones, a que vuelvan a ver estas viejas películas. A que pasen, sin esperar a la Navidad necesariamente, un buen rato volviendo a ver cómo se caen los muros de Jericó en Sucedió una noche. Cómo es posible vivir como uno quiera. Y estén muy atentos a la manera en que Lionel Barrymore le enseña a Edward Arnold cómo debe recuperar el sonido de la armónica. Recuerden ustedes a Gary Cooper con su tuba. Recuerden ustedes a Gary Cooper ensayando el sonido del eco en los grandes palacios. Recordando lo que decía Zoró. Probablemente Capra sea el mayor trascendentalista del cine cuando decía los seres humanos han construido grandes palacios pero no saben vivir en ellos. Recuerden una vez más a James Stewart entrando en el Lincoln Memorial y vean con especial detenimiento el montaje que Capra le encargó a Slavko for Capitch. Un montaje que es cualquier cosa excepto un patrioterismo rancio. Descubran en ese montaje las verdaderas capacidades que tiene el cine para recomponer las heridas de una sociedad. Vean con qué extraordinaria delicadeza Joseph Walker, el fotógrafo de Capra, ilumina la frase clave del segundo discurso inaugural de Abraham Lincoln. Vean en el discurso de la unión la memorable escena en la que Spencer Tracy acostado en el suelo fuma un cigarrillo mientras convence casi sin proponérselo y guiado por la inmensa sabiduría de Catherine Herbun convence a Catherine Herbun de que no está perdido todavía para su amor. Vean fundamentalmente qué bello es vivir. Pueden verlo sin necesidad, insisto, de esperar la Navidad. Pueden verlo como la película que mejor ha descrito. A qué extremos de locura, de negación, de irracionalidad, de negación de las posibilidades humanas nos puede condenar el capitalismo. Vean ustedes la escena maravillosa en la que Ernie, el taxista, detiene su taxi cuando James Stuart y Donna Reed se marchan de luna de miel y a través de una pantalla, de nuevo con la vieja frase del evangelio, ahora vemos como a través de un cristal, pero algún día veremos cara a cara, se enfrentan al pánico de la gente. Esta tarde en la que estamos hablando conocemos algo del pánico que ha llevado a dejar vacíos algunos supermercados. Intenten explicar ustedes cómo un hombre se enfrenta a ese pánico con una decencia absoluta. Reparen en la escena en la que James Stuart le da un beso a la creedora que de una manera escrupulosa le pide la menor cantidad posible para no arruinar a la vieja compañía de empréstitos. Y lleguen hasta el final y reparen en la inmensa comunidad de gente que la cámara de Capra es capaz de reunir en una habitación no mucho más grande que esta en la que nos encontramos. Vean ustedes cómo van saliendo los primeros planos y cómo todos y cada uno de los actores son capaces de transmitirles a ustedes un poco de la alegría de este mundo. Estoy seguro de que no les defraudará nada de lo que vean en esas imágenes y estoy seguro de que todos ustedes encontrarán en las películas de Capra mucho más que un mundo interpretado. Muchas gracias. Gracias por ver el video.